¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio dando en micro veremos el bus BioBus Concepción Ruta B02 en un bus Metal Park Tronador el viaje comienza en la estación Concepción y termina en brisa del sol son cerca de 50 minutos entre Concepción y Talcahuano día 30 de septiembre en la mañana estoy en las afueras de la estación Concepción la estación de tren que tiene el servicio BioTren Línea 1 y Línea 2 tren que hemos visto en otros videos y en las afueras hay una estación intermodal con un paradero del servicio BioBus un recorrido urbano administrado por una filial de la empresa de ferrocarriles del estado la idea original era tener una red de rutas para transbordar con el tren un servicio de transporte integrado pero solamente hay un recorrido que es el que haremos ahora vine exclusivamente para despedir estos nobles buses Metal Park Tronador porque es un servicio que lleva años en funcionamiento lo grabé hace algunos años atrás pero no con la ruta completa y ya se supone que pronto toda la flota del servicio será renovada con buses eléctricos este episodio es para inmortalizar estos queridos buses Metal Park Tronador mi modelo favorito también, es un gusto verlos y viajar en ellos es un bus de piso bajo, uno de los primeros modelos de bus piso bajo que tuvimos en Chile casi el único acá en Concepción porque la mayoría del transporte son minibuses de piso alto hasta hoy el bus tiene algunas decoraciones, se nota que tiene mucho cariño y pese a los años es un bus que se mantiene bien cuidado, bus con transmisión automática estos buses Metal Park Tronador estuvieron presentes en Santiago, en Concepción y La Serena la tarifa son 530 pesos como medio dólar, un poco más se paga con dinero en efectivo, el tapiz original de los asientos es la parte amarilla esto es la tercera puerta, el bus no tenía todos los asientos ocupados afortunadamente y todo parece indicar que tendremos un viaje tranquilo el recorrido de este bus es muy tranquilo en las veces que lo he hecho me vine acá atrás porque los asientos tienen un buen espacio para estirarse y qué recuerdos viajar en estos buses, vine dateado porque en Facebook publican los horarios y el bus que hará cada servicio, acá me ven muy feliz madrugando para hacer esta ruta vine en un bus desde Valdivia solamente para hacer esto empezamos el viaje en este bus de biobús que tenía público yo pensé que saldría casi vacío por la hora, pero no, había varios asientos ocupados eso me sorprendió gratamente la primera zona del recorrido es el barrio Estación el afamado barrio inmortalizado en el álbum o disco de los bunkers esta genial banda chilena es justamente oriunda de Concepción estamos viendo la ciudad y los barrios de los bunkers entre otras muchas bandas porque la escena musical en Conce siempre ha sido potente como soy de Santiago y no conozco mucho de Concepción no me parece bueno chamullar sobre lo que hay en cada zona probablemente ustedes, sobre todo quienes son de Concepción o quienes usan más el biobús pueden ir contando detalles o cosas de cada sector en los comentarios mi viaje es más interno, es un cúmulo de sensaciones la primera vez que viajé y grabé este bus en 2018 estaba recién empezando en YouTube haciendo los primeros vídeos con vos porque nunca me había sentido con confianza con respecto a mi voz pero empecé a hacerlo igual, sin mucha confianza pero con muchas ganas y ese vídeo fue un viaje corto, pero muy bonito me sentí muy feliz de poder grabar uno de estos buses tronador ahora es diferente, la situación también es diferente en 2021 hice el viaje completo por primera vez lo hice cuando llegué en uno de los trenes del recuerdo desde Santiago, un viaje que fue maravilloso tienen que ver ese vídeo si no lo han visto fue hermoso, hice el viaje en el biobús pero me senté al otro lado entonces quedé con el sol de frente y la grabación salió mala no me gustó cómo quedó y me propuse volver otra vez para grabar el trayecto completo y justo en estos años hubo noticias de que renovarían toda la flota del servicio con buses eléctricos y pensé que ya no alcanzaría que no podría volver a Concepción antes de que eso sucediera y acá me ven, estoy disfrutando del viaje grabando este bus noble y antiguo haciendo la ruta completa en un asiento donde sí se verá bien todo el viaje esta vez sí va a quedar bien de verdad vine a Concepción quería grabar este bus verlo, viajarlo, disfrutarlo y aquí estamos se logró, se logró no tengo muchos recuerdos del biobús salvo esos dos viajes que hice pero de estos buses metalpara atonador tengo muchos recuerdos bonitos el sonido de sus motores es poesía aunque son ruidosos pero me recuerda a mi adolescencia a muchas vivencias preciosas a personas maravillosas que conocí gracias al transporte de verdad soy afortunado y yo creo que también para quienes han usado estos buses por años de años ver este video este pedazo de memoria va a ser algo bonito en la avenida Paikaví después de doblar justo en el paradero tuvieron que usar la rampa para silla de ruedas a diferencia de otros buses este bus tiene la rampa pero está abajo por debajo tiene una maña para desplegarla y se puede ocupar para estos pasajeros por eso el conductor se bajó para desplegar la rampa no está por encima como en otros buses la avenida Paikaví es una de las principales vías que conecta Concepción con Talcahuano que es que no es la vía principal hay un par de autopistas o carreteras que también cumplen esa función yo no conozco tanto de Concepción como les contaba al inicio pero todo esto corresponde al centro de Concepción todo el tramo que hemos hecho de la zona céntrica de Concepción en eso es un bus que a uno como turista le sirve como paseo urbano para conocer realmente muchas cosas de Concepción tiene muchos hitos pasamos la Plaza del Agua la rotonda de Paikaví con la avenida Los Carreras y esto marca un hito importante porque es otra de las principales avenidas de la ciudad después de la rotonda tenemos una parte muy interesante porque empieza un corredor de transporte público una vía separada de los autos exclusiva para buses con paraderos una vía tipo BRT bus rapid transit el servicio de biobús era algo muy ambicioso en los años en que empezó hubo varias reformas en el transporte público de Concepción con la construcción de esta vía exclusiva el inicio de los servicios de biotren con renovación de infraestructuras y de trenes la licitación de los buses urbanos muchas cosas y el biobús era un bus especial para alimentar el tren y conectarlo con otros sectores si se fijan los buses urbanos de Concepción son estos minibuses grises con azul siguen siendo minibuses de piso alto y llevan décadas siendo así entonces el biobús empezó su servicio con estos buses metalpatronador buses de piso bajo más grandes toda una novedad sigue siendo novedoso hasta hoy la idea era tener varias rutas pero al final la única ruta que sobrevivió fue este recorrido que estamos haciendo el B02 ahora viene otra renovación más ya renovaron los trenes casi todos los trenes de biotren son nuevos prontamente deberían renovar la flota de estos buses biobús y se supone que vienen varios buses eléctricos para Concepción en términos de importancia Santiago, Concepción y Valparaíso serían los tres mayores núcleos urbanos o metrópolis acá en Chile el trayecto completo estará sin pausas ni vos en el otro canal el canal de cortos aunque el viaje no fue nada de corto jajaja en la avenida Baicabi la mayoría de los hitos está al otro lado no lo vimos pero pasamos por la Universidad San Sebastián por la Laguna Tres Pascualas vimos el paso bajo nivel de las vías férreas que van al Irquén y pasamos tanto por el barrio Concepción como por el barrio Norte y el barrio Loméndez en Concepción existen muchas humedales y lagunas hay zonas que son pantanosas la avenida Baicabi comienza a subir a elevarse y esta zona, no sé cómo se llama, pero para mí es un nudo vial desjunta esta avenida con una carretera que une Concepción con Talcahuano la ruta 154 que de hecho pasa por el terminal de buses de Concepción el terminal Collao y el estadio en este nudo vial en el otro lado está la Universidad Católica de la Santísima Concepción del bus mismo, metalpar es una marca chilena nació en Chile, pero también tuvo operaciones en Argentina el modelo tronador es un bus que se fabricó tanto en Chile como en Argentina pero estas versiones de piso bajo son de Argentina este chasis nació en la crisis del 2001 como un bus de piso bajo muy económico para Buenos Aires y el motor que usa es el mismo motor de los minibuses Mercedes-Benz de la época del chasis logo 915 en Santiago tuvimos varios buses de este modelo principalmente en la empresa Unitran y después esos mismos terminaron en otras empresas cuando esa empresa finalizó su servicio en regiones, el metalpar tronador tenía muchas credenciales para ser el modelo para renovar la flota porque justamente es un bus de piso bajo económico pero de regiones, obviamente Concepción tuvo una flota de buses con estas unidades de biobús y en La Serena hubo un bus que inicialmente fue de una universidad y después pasó a transporte público en Concepción hubo otro par de buses de piso bajo bus de Marco Polo Gran Viale pero fue algo muy limitado contado con los dedos de la mano de la ruta misma nosotros vamos hacia el aeropuerto sin embargo, el principal hito que tenemos es la Universidad de las Américas una universidad privada el bus estaba lleno con mucho público y gran parte de ese público bajó en la universidad eran estudiantes y trabajadores que tenían que venir un sábado en la mañana son cosas que pasan el bus volvió a quedar casi vacío quedamos 6 personas esta ruta va hacia el aeropuerto de Concepción también llamado Aeropuerto Carril Sur o CENCP es el único aeropuerto comercial de la ciudad el bus no entra al aeropuerto pero sí te deja en un paradero ese paradero no estoy seguro pero me parece que este bus es el único transporte público que llega a esta zona puedes usar este bus como transporte barato para llegar al aeropuerto bastante barato, 530 pesos eso de ahí es el aeropuerto Carril Sur que lo veremos después, más adelante y en esa parada tienes que bajar esto es de la Universidad de las Américas aunque con el sol no se ve mucho pero ahí ven la universidad después del aeropuerto como había menos gente el conductor puso un mix de canciones puso la radio no sé si me bloqueé el video esperemos que no por eso le puse música también el bus se devuelve desde el aeropuerto y sigue la ruta junto al Mall Plaza El Trebol que es un centro comercial importante de la zona también por aquí hay una clínica llamada Clínica Bio Bio esta zona, este nudo vial se llama El Trebol en esta zona, pero por el otro lado en los pastos hay una leyenda que marca el fin de Talcahuano y frente al Mall está la mutual de seguridad hay un hotel, el centro urbano Bio Bio hay varias cosas por este lado tenemos el centro comercial que es otra de las paradas importantes del recorrido aquí el biobús no es simétrico es decir, cuando volvemos hacia la estación Concepción no pasa por el aeropuerto solamente se pasa por el aeropuerto en el viaje de ida en la vuelta se va directo por mientras, veamos la ficha y seguimos con la ruta la unidad es un metalpatronador chasis Mercedes-Benz OH 1115 LSB Euro 3, inscrito en mayo 2006 con capacidad para 60 pasajeros con 26 asientos acolchados unidad número 3 de biobús para ese día sábado 30 de septiembre había cuatro buses trabajando dos unidades metalpatronador y dos minibuses neobús standard con frecuencias cada 30 minutos la flota actual del servicio tiene un bus Cayo Foss 2400 que es el bus más nuevo hay cinco buses metalpatronador del año 2006 antes hubo dos más, eran siete u ocho buses hay cuatro buses neobús standard con chasis agralio Mercedes-Benz año 2018 y 2022 y varias unidades chinas Dongfen comercializadas como metalparralun año 2011 a 2014 en un día normal hay cerca de 10 buses trabajando con frecuencias de 10 a 20 minutos con los modelos antes mencionados esto es del lunes 6 de noviembre 2023 se estima que en 2024 toda la flota será renovada con buses eléctricos 25 buses y dos rutas en el mapa vemos en naranja el viaje de ida hacia brisa del sol y en gris vemos el trayecto de retorno donde no pasa por el aeropuerto sino que se va directo todos estos videos son presentados por mis libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago amarás mis libros también agradezco a Mio Ángel, Ceciño y Mariano como miembros del canal y a quienes dan sus super gracias de verdad super duper gracias después del centro comercial pasamos por fuera del aeropuerto de Concepción de uno de los extremos y entramos en lo que se conoce como Barrio Brisa del Sol en Talcahuano al igual que en el caso del aeropuerto este bus sería el único transporte público que llega a esta zona desconozco el porqué y si con las nuevas rutas entrarán otros recorridos no lo sé en esta zona tenemos más hitos universitarios vemos unas instalaciones de INACAP y también un campus de Universidad Andrés Bello otra universidad privada Concepción tiene muchas universidades esta zona me parece enigmática, extraña pero en un buen sentido la primera vez que hice el viaje completo en 2021 yo sabía que el bus llegaba al centro comercial al Mall Plaza del Trébol y sabía eso nomás pero no sabía de esta zona y no sabía que el bus seguía por aquí esta zona me parece muy bonita con esto que no sé si es una humedad natural una laguna artificial, un parque inundable no sé lo que es algunos de ustedes sí pueden saber eso pero es un entorno muy bonito me parece muy bonito Villa del Sol es una zona residencial con casas y edificios que me parecen muy bonitos me imagino como un barrio algo caro de hecho aunque no sé qué tipo de zona será están las universidades, supermercados está el casino de la ciudad están estas casas como que mezcla muchas cosas pero me imagino que es un sector bonito se ve un sector bonito para vivir geográficamente también el trayecto del bus se torna algo enredado porque vas y vuelves por las mismas calles entonces si no conoces, como yo en esa ocasión era un poco extraño ver una y otra vez cosas muy parecidas y los pasajeros del bus tienen un recambio total porque ya el bus está empezando a devolverse hacia la estación de Concepción lo bueno para mí es que con el mismo boleto llegaré otra vez a la estación de tren y también que desde este lado de la calle tenemos una vista muy bonita del sector en un punto volvemos a cruzar el mismo puente de antes para llegar a la misma rotonda de antes viste si esta parte es como redundante este es el diagrama de la ruta del bus también sale el B01 aunque no existe hace mucho tiempo de hecho, la información con la patente del bus también está mal es UF 1304 aquí el conductor estaba hablando con una pasajera justo apagó la radio y sirvió para mostrar al bus en su integralidad y ya venía con bastantes pasajeros todos volviendo hacia Concepción el bus ya estaba con todos sus asientos ocupados este es otro sector de brisa del sol por calle 6 calles con nombre de número, vaya otra parte donde el bus sale desde la avenida principal y entra en un sector residencial lleno de casas donde está esta calle que tiene unas torres de alta tensión dijo, yo me puse a grabar hasta acá porque ya el resto es el viaje de vuelta o sea, yo reconozco que de aquí en adelante todo esto es lo que ya vimos antes terminé de grabar en esta zona acá estamos llegando a la estación de Concepción con el bus vacío quedé como último y único pasajero de inicio a fin haciendo el viaje redondo todo un gusto estar aquí haciendo esto en este bus metalpark tronador estación intermodal Concepción hemos llegado final de viaje a las 10.05 de la mañana 85 minutos de viaje ida y vuelta acá ven el bus 01 ZL3558 metalpark tronador y yo tengo que tomar otro bus más tengo que ir hacia adelante para tomar la micro hacia el aeropuerto aquí vemos el bus 11 de Biobus un neobus standard con chasis Mercedes-Benz que ya estaba por salir salía a las 10.10 es uno de los dos buses más nuevos de Biobus año 2022 y acá lo vemos por dentro así es el transporte público en Concepción y en la mayoría de las ciudades de región en Chile minibus de piso alto con motor delantero y con asientos acolchados pero sin aire acondicionado ni nada especial es lo que están viendo y aquí tengo mi boleto porque acá en el biobus te dan boleto después de unos 35 minutos estoy en el paradero del aeropuerto 10.45 de la mañana para ir al aeropuerto hay que caminar son cerca de 500 metros a pie unos 5 a 10 minutos dependiendo de si llevas maletas o no yo tenía un vuelo a la Serena vuelo que verán en otra ocasión en otro vídeo de mi parte me despido espero que hayan disfrutado de todo yo lo pasé muy bien cumpliendo este anhelo de grabar un bus metalpatronador de grabar todo este viaje del bus biobus de poder inmortalizarlo antes de que renueven todo y que cambien la ruta espero que Dios los cuide y los bendiga mucho y ya nos veremos en más aventuras en transporte público que estén muy bien, cuídense y gracias por la sintonía ¡Chau!